Bueno, a la opinión pública también poner en conocimiento de que se ha emitido el decreto departamental 218 y con relación al transporte interprovincial intermunicipal, también se ha hecho una alusión muy específica en su artículo 6º que dispone que si bien el municipio de Potosí como jurisdicción municipal ha dispuesto el encapsulamiento desde el 7 hasta el 14 del presente mes pero también no es menos cierto de que hay una necesidad entre los otros municipios que también son del departamento de Potosí la necesidad de poder ya empezar a operar lo que es el transporte intermunicipal. Es por eso que en algunos municipios donde ya tengan las medidas de flexibilización y en coordinación con los cohes municipales van a poder ya autorizar la ruta de lo que es el transporte intermunicipal siempre y cuando estén dentro de los riesgos de flexibilización y con un riesgo moderado. Esto ya es tuición exclusivamente de los municipios que puedan tener este tipo de articulación y poder ya dar curso a lo que son las rutas intermunicipales. Gracias.